La última, Caro, un anticipo del final, de esto que se viene. Instancia, a matar o morir, con el putillo entre los dientes. ¿Qué vamos a ver en lo que queda rumbo a la final? Te juro, los capítulos que vienen son muy intensos todos. Están todos a flor de piel. Imagínate estar meses encerrado, no te querés ir cuando estás a tres pasos del último día. Entonces van a darlo todo, absolutamente todo. Va a haber gente que se panquequea. Que pensás que va a actuar de una manera y en el último momento actúa de otra, pero en el buen sentido. Sí, sí, jugando. Yo acá no jugo a ningún participante y para mí todo es válido y está bueno también que así sea. ¿Y tenés un favorito o favorita? Yo lo digo ahí, lo dije en el programa de ayer, me encantaría una mujer en la final. Ah, eso que decías ayer. Pero me encantaría porque vi lo difícil que eran los juegos para las mujeres. Y mirá Melody. Pero realmente, y pienso que está bueno que la producción no haga diferencia entre un juego y el otro. Los juegos son para todos por igual. Pero para las mujeres había muchos de fuerza muy difíciles, de resistencia muy difíciles. Así que me encantaría, no sé, que Lisa tenga esa posibilidad. Bueno, ojalá. Se viene la gran final y la palpitamos con la...